Hebreos, capítulo 9 Hebreos, capítulo 10 He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Diciendo primero Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley Y diciendo luego He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Quítalo primero para establecer lo último En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre Y ciertamente todo sacerdote está día tras día Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos Sean puestos por estrados de sus pies Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo Porque después de haber dicho Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes las escribiré Añade Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Pues donde hay remisión de estos No hay más ofrenda por el pecado Así que, hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió A través del velo Esto es, de su sangre Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Mantengamos firme, sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Y considerándonos unos a otros Para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto veis que aquel día se acerca Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis Que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y tuviere por inmunda la sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará a su pueblo Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Pero traed a la memoria Los días pasados En los cuales Después de haber sido iluminados Sostuvisteis gran combate de padecimientos Por una parte ciertamente Con vituperios y tribulaciones Fuisteis hechos espectáculo Y por otra Llegasteis a ser compañeros De los que estaban en una situación semejante Porque de los presos También os compadecisteis Y el despojo de vuestros bienes Sufristeis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros Una mejor y perdurable herencia en los cielos No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá Y no tardará Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará a mi alma Pero nosotros no somos De los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma